Bicicletas Los fines de semana me gusta pasear por la Feria de las Pulgas, recolectar objetos viejos y darles una nueva vida. Me encantan los vidrios de colores y los dibujos en las tazas y platos de té. A veces me pierdo en los puestos de losa antigua. Siempre me río de cosas que pasan allá. Hay como montañas de wateres, juegos extraños y mucho ruido. El taller de bicicletas es mi lugar favorito. Me quedo mirando cómo las arreglan y trato de entender cómo es que funcionan. Veo cómo hacen girar las ruedas a toda velocidad y luego las dejan acostadas en el suelo como si quedaran muy cansadas. Una vez acompañé a mi papá a buscar un repuesto para una lámpara. De milagro lo encontramos. Era una pieza muy chiquitita que nos vendió un señor muy viejito, muy arrugado. Me gusta imaginar que los objetos cobran vida, que se ofenden si no los miro, que se ríen de mí cuando me doy la vuelta y que quieren que los elija para irse conmigo a la casa. Objetos colgantes Así como Nemesio disfrutaba recorriendo el Persa Bio Bio en busca de objetos curiosos o repuestos de artefactos como, por ejemplo, bicicletas, Ahora te invitamos a recolectar objetos en desuso que puedas reutilizar para hacer un móvil. Materiales Hilo de pescar Tijera Y herramienta para hacer agujeros Objetos recolectados Elemento estructural para colgar objetos Recorre tu entorno y recolecta objetos para confeccionar un móvil. Busca un elemento que te sirva de soporte estructural, define un diseño tomando en cuenta los pesos de cada elemento y distribúyelos para lograr equilibrio. Cuélgalo con el hilo de pescar y levanta el móvil a medida que vayas agregando objetos para comprobar el equilibrio. Regula la altura de cada objeto. Una vez terminado, busca un lugar para colgarlo. Puedes elegir colgarlo afuera si necesitas que se active con el viento. Envíanos una imagen de tu móvil para publicarla en el sitio web de la Fundación Nemesio Antunes. Envíanos una imagen de tu móvil para publicarla en el sitio web de la Fundación Nemesio Antunes. Envíanos una imagen de tu móvil para publicarla en el sitio web de la Fundación Nemesio Antunes. Envíanos una imagen de tu móvil para publicarla en el sitio web de la Fundación Nemesio Antunes.